Se enciende la polémica Y es que Zulila Fucsia estrena su nuevo reality Dando mucho de que hablar Y actualmente hay varios programas haciéndole competencia Ella opina al respecto Hay muchos reality que no le dan ni el agua Gracias a Dios los trato bien, les doy de comer Ellos saben que van a tener un premio Muchísima gente comentaba también eso Que estás ayudando a los chicos, que los estás ayudando a salir adelante Tal como lesionan contigo alguna vez Así es, ya te digo Yo con ellos comemos, conversamos No es que estoy aparte, que soy idiota, no Una familia y créemelo Que le tengo mucho cariño a los chicos Porque la verdad, como siempre le he dicho Tienen talento los chicos Y vas a ver que van a ser bastante queridos Porque la verdad es que los chicos reality se los quiere bastante Soy el internauta Tito Corlao